Happy Wheels con AchaChancha Episodio número 10 y 9 ¿Qué pasó familia? Hoy os traemos un episodio especial ¿Por qué es un episodio especial Acha? Porque vamos a jugar a los mapas por fin Porque en el episodio anterior no me di cuenta de que tenía que elegir O sea, en vez de por nombre de nivel, nombre del autor Vamos a jugar vuestros mapas señores Oh, y encima tiene hecho mapas de cuerdas Oh, motherfuckers Antonio, Antonio, enganchate Oh, oh, yeah Qué buena, ¿no? Hostia, no, Antonio, aquella no vas a llegar, ¿eh? Yo lo siento mucho decírtelo, pero no Vamos a llegar, vamos a llegar, ahí está, llegamos Toma, vámonos, vámonos Ha faltado un poco, Antoñitos Este mapa es de Jorge Fonte, no sé si lo habéis visto Y mira, vamos a, ahora sí, ahora sí, bájame tú Bájame tú Estas las hemos, estas las hemos Corre, corre, no, pero cabezudo Cabezudo este El cabezado que le ha metido a la cuerda Ah, ahí estamos, bien, bien Muy poca Uy Ahora es Fonte, está una milla difícil esto, ¿eh? No pasa nada Es lo que me gusta a mí, que esto sea difícil Que haya que coger una postura ahí en concreto Ahí estamos, oh, qué buena Ah, ¿por qué? ¡Hostia! Vale, ya no me río tantos Qué gracioso, ha salido rebotado el Antoñitos Ahí, dejamos que balancee un poco Y nos tiramos ¡De espalda! ¡No! Es que yo lo hago ya Con clase y estilo y elegancia, ¿sabes? Ya veis, mira, caigo Y hago Y Ahí estamos, esta es la buena Vamos a ver cómo está es la buena Ahora ¡No, pero tío! Eres un mierder Eres un mierder, motherfucker Eres un motherfucker Caemos de espalda Qué buena, niño A ver, yo lo hago ¡No! ¿Por qué pollas la has tenido que pegar con las piernas? Que digo, que yo lo hago al contrario O sea, en el dibujito te dicen Así es mejor, ¿sabes? No, no, yo me tiro de espalda Por cojito, pero ¡Me sigues dando con las putas piernas! Antonio Que queremos hacer más de un mapa, ¿eh? Paciencia No, te has soltado muy rápido He querido hacer la chulería Me he soltado muy rápido Y ahora, por tonto No tienes una pierna Tontor culo Y ahora te has tirado demasiado rápido Vamos a hacerlo ya bien, ¿eh, Antonio? Me estamos quedando Venga Un poquito demasiado para adelante Pero bueno Ya tienes una mano menos Ya tienes... Esto lo hacemos No pasa nada Esto simplemente es... Practicando Ahí estamos No, pero ¿por qué le sigues dando con las piernas, cabezón? Hay que buscar una manera de hacerlo bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Que se requita estaba Aguanta Aguanta ¡Suelta! ¡Yep! ¡No! Pero con el puto culo la jidada Vamos a probar otro mapa Aquello que vamos a pegar No es que hay dos de as... Prop swing up date Ok, man Ok Yeah Motherfucker Yeah Like this And like this ¿Sí? Pues yo voy de revés Porque soy así de chulo ¿Me entiendes? Vine y me digas cómo tengo que ir ¡Hostia! ¡Fuck! Ahora entiendo por qué me dijo que tenía que ir así No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Ve! ¡Ahora sí! No pasa nada Respira hondo Resp... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cago en tu pena! Ahí estamos Es que te tiene que encoger una mejita, Antonio ¿No? ¡Yep! ¡Opuah! ¡Agarra! Ahí estamos ¡Oh! ¡A mírala! Esta es una Spiderman 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 ¡Yee! De cabezas Ahí estamos ¡Tío! Está muy chulo el mapa, ¿eh, tío? Está muy chulo ¡Dios! ¡A tomar por culo a Vicicleta! ¡Ya! No me está No me está No me está Saliendo a la primera, Antonio Tienes que poner más de tu parte Ahí ¡Oh, qué buena, niño! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, qué buena! ¡Cómo la coge de espalda! ¡Qué vicio tiene el cabrón! ¡Ya! ¡Hia! ¡Hia! ¡Agarra! No toques No toques Eso es lo que ya has visto Que explota ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha tocado con la espalda! ¡Uy! ¡Ha tocado! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Ahí estaba la salida, creo, ¿eh? ¡Cachín, 10! ¡Go, go, go! ¡Motafuckers! ¡Haz el caraco, Antonio! ¡Haz el caraco! ¡Mire, mire! ¡Yee! ¿Qué pone aquí? ¡DN, DN, 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 DN! ¡Qué polla es DN, guillo! ¡Fuck! ¡Uuuu! ¡No, suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Coño! ¡Yee! ¡Usted! ¡Qué buena, tío! ¡Un minutito! ¡Oh, qué minutito más bueno hemos pasado, de verdad! Yo creo... ¡No! Me he quedado un poquillo callado, pero es que... Me he quedado flipado cuando me ha quedado en el short, tío, ahí arriba. ¡Come on, baby! ¡Yeah! ¿Este es parecido? No me digas que... Sí, es el mismo. El otro era una actualización. ¡Fallo míos! Dos en uno. Vamos a probar dos en uno. ¡Ah! El dos en uno me dijo que no lo probara. ¡Pero me da igual! Bueno, a lo mejor me dijo que no lo probara por esto. Porque era un virus informático y me iba a explotar el ordenador y se iba a quedar la pantalla en negra. ¿Quién sabe? No se sabe. No se sabe por qué se ha quedado la pantalla en azul. Creo que me dijo que no tenía un final o no sé qué. Tenía un fallito. ¡Para tomar por culo! Me cago en mi pena que he tenido... Se ha quedado pillado el mapa este del amigo. Se ha quedado pillado. Y he tenido que volver a tragarme el anuncio de corgate de la agencia que me tiene. Hasta los cojones. Vamos a buscar el siguiente mapa que es de Aaron Superboy. ¡Ok, motherfuckers! ¡Yeah! ¡Modo! Vale. ¡Ve! El mismo error dos putas veces. Hay que buscar el nombre del autor. No el nombre del nivel. ¡Uh! Vamos a buscar primero los que mejor puntuación tiene. ¿Rating? ¡Sobie se guay guy! ¡Dime que tiene uno de cuerdesitas! ¡Dime que tiene uno de cuerdesitas! ¡Dime que tiene uno de cuerdesitas! ¡Dime que tiene uno de cuerdas! ¡Dime que suena! ¡Dime que tiene uno de cuerdas! Mario Bros. ¡Dime que tiene uno de cuerdas! ¿Quién vamos a coger? ¡Hostia! ¡Esperate! ¡Me cago en mi pena que le tengo un... ¡Ay! ¡Sio! Esto es como... ¡Me da a mi que esta no era! ¡¿Qué puta mierda es esto?! Y yo... Vale, ya tiene sonido. ¡Jejejeje! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Jejejeje! 99,99% no es imposible, tú quieres ver que yo me lo hago, listo, no es que no te lo haces, espérate, ya veo yo lo que hay que hacer aquí, listo, quita todos los cubitos, me cago, te has revitado tus propias piernas Antonio, que es que eres un normal, y yo el muelle, que se ha ido a tomar por culo el muelle, pero tampoco es plan de que te lo metas por el culo Antonio, que está la gente mirando, espérate, vamos a ir a un toque suave, ahí estamos, pero que yo, eso que son, piedra de titanio o que polla es eso, esto me da igual, esto lo hacemos, pero que yo, que los cubos esos de que están hechos, loco, esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo, que lo digo, pasa que los cubos esos que están ahí, como metidos en las piernas, pesan mucho, y no dejan que el personaje avance, hijo de p... qué postura más mala, a mí a las manos, vamos a intentarlo de nuevo, los... ahora me pegaré media hora muriendo otra vez igual que antes, oh... qué pasa ahora ma... qué pasa... ahora ma... ahora madafucker... qué pasa ahora... ahora qué? ahora quién es imposible? nadie! esto lo hago yo... nada, super lanzamiento... Vamos a coger este Vamos a ver super lanzamiento Lo, 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 lo Pero coge la pelota Mareconas Uy como caiga ¿En serio? Veamos la troll replay Mareconas Uy como caiga ¿En serio? Poon in the face ¿En serio ha tenido que rebotar Desde aquí Rebotar aquí En este Y no ha podido caer aquí Ha tenido que caer en el de muerte Me cago en mi pena Y ahora otra vez lo mismo seguro Mira una Uy Pues casi Dio me he cargado al niño Yo no se si ha sido la pelota Por cierto Motherfuckers Sorpresa No 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 Coño que tenía una sorpresa A ver si le damos otra vez Si Tenemos botellas Hostia super Uy las botellas Uy las botellas que al final me matan a mi No 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 Le iba a tirar una botella A la mierda Pues que mas hay Que mas hay Que mas Terremoto Terremoto en Yamamoto Corre Vamos a ir con el padre y el niño Me cago en el padre y el niño Tiro No No Tiro No 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 Nos No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.